¡Sí! Y hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y yo estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks, ya tenemos aquí un nuevo dispositivo Este es el Xiaomi Redmi A1 Plus, en la cual vamos a pasar a quitar la cuenta de Google o el Bypass FRP Como quieran llamarlo, entonces como sabrán, como siempre, esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad Cracks, ya cuenta con el mes de abril de este año, entonces vamos a ver cómo quitamos la cuenta Básicamente visto en el video anterior de este dispositivo que muchos me dijeron David, ya no se puede ingresar a configuración, ya no se puede deshabilitar las apps Básicamente ya no se puede hacer muchas cosas, entonces ahora con esta nueva versión, con este nuevo método Vamos a ver cómo quitamos la cuenta e incluso este método que vamos a utilizar ahora Sirve para esta última versión del Xiaomi Redmi A1 Plus o para las versiones anteriores También es para el Redmi A1 normal, en este caso estoy utilizando el A1 Plus que también funciona, ¿sale? Bueno, entonces David, que por qué quitamos la cuenta de Google, que es lo que a veces algunos me preguntan Cracks, es porque cuando muchos formatean su teléfono y al momento de estar iniciando como ahora No hay por aquí abajo un botón que diga omitir o configurar sin conexión Lo lógico es que se conecten a una red de Wi-Fi y más adelante ya también les están pidiendo una cuenta de Google Que hayan sincronizado anteriormente en el teléfono ¿Y qué pasó ahí? Bueno, muchos olvidan el correo o la contraseña de esa su cuenta Entonces vamos a darle solución a eso rapidito Muy bien, cracks, entonces primero, lo primero es conectarse a una red de Wi-Fi que tengan cerca por ahí Ok, voy a pasarme a conectar a mi red rapidito A ver, a ver, un momento y déjenme revisarlo que esté correcto Y perfecto, le damos en conectar y ya está Ahora sí, vamos a ir por pasos, ¿sale? Primer paso, ok, ok, esperamos un momento, ya se conectó a una red de Wi-Fi Voy a retroceder y muy bien, vamos a ir por pasos El primer paso va a ser ingresar hasta Google Chrome, ¿sale? Es muy sencillo e incluso hay muchas formas de ingresar a Google Chrome Pero bueno, repito, ese es el primer paso El paso más sencillo, la forma más sencilla que vamos a hacer es por Talback Así es, en este dispositivo sí se puede utilizar el Talback También decirles que estos Redmi A1, A1 Plus y el A2 también, si no me equivoco No cuentan con la capa de personalización de MIUI Es un dato para que así, básicamente para que sepan que es un tanto distinto No cuenta con la capa de personalización de MIUI Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos Presionamos el botón de volumen abajo y arriba Ambos al mismo tiempo, 1, 2 y 3 Lo mantenemos presionado por unos 5 segundos, más o menos O hasta que aparezca algo así como esto Le damos en activar Hacemos nuevamente botón de volumen abajo y arriba Lo mantenemos presionado Recuerden que para los Xiaomi Redmi 10, 12 Ya no funciona este método con lo que es el Talback En este caso sí, repito, esto no cuenta con la capa de personalización de MIUI de Xiaomi Entonces crack, aquí normal les va a funcionar el Talback, ¿sale? Repito, esto cuenta con la última versión que es ya de abril O sea, básicamente, wow Ok, entonces una vez que tengamos esto aquí Lo que hacemos es dibujar una L de un modo reverso Algo así como esto Ok, otra vez si no funciona Vamos a probarlo nuevamente Si no funciona, yo normalmente lo hago con este dedo Y sí me funciona, la verdad A ver, ok, no me funcionó Ah, ok, ya está Ahí, le damos Recuerden que cuando el Talback está activo Le damos una sola vez Y luego dos veces seguidas Aquí lo mismo, una sola vez Y dos veces seguidas Abrir asistente de Google Aquí seleccionamos usar 50 Una vez y dos veces seguidas Aquí le damos en listo Una vez y dos veces seguidas Abre un momento y ya está Ok, un momento Abrir YouTube Y perfecto Ya desactivamos lo que es el Talback Con lo mismo que activamos botón de volumen abajo y arriba Mantenemos presionado ambos al mismo tiempo Se desactivó Talback Perfecto Nos vamos aquí a la parte superior derecha A ese icono como de un contacto Le damos en configuración Ahora acerca de A veces dice información Es lo mismo O acerca de Aquí le damos en política de privacidad Aceptar y continuar Y no gracias Perfecto crack Finalizado el paso número uno Que es ingresar hasta Google Chrome Ahora Nos vamos al paso número dos Y aquí se vienen algunos tips Para uno que otro Que bueno Básicamente les va a salir otra cosa Bueno Vamos a ver aquí David ¿Cuál es el paso número dos? Le damos simplemente click ahí en el enlace Y escriben el siguiente link Que les voy a dejar por aquí en la edición del video Que es gsm prime A ver A ver un momento Déjenme revisar lo que está todo correcto Claro que sí Punto online Y barra aplicaciones Ok Vamos a poner aquí Aplicaciones Ok Ya me aparece Seguramente muchos de ustedes ya están ingresando a la página Seguidamente Y por eso es que ya nos bota como un acceso De repente quieres ingresar aquí Algo así Ya está Como siempre el link lo dejé por aquí Y bueno Entonces Ahora estando aquí ¿Qué vamos a hacer? Básicamente se van aquí al bloqueo de pantalla Porque repito Aquí ya no se puede con el método de desactivar aplicaciones Ni nada de ello Simplemente le dan aquí en bloqueo de pantalla Y vamos a poner un password Y también les voy a enseñar el método ¿Qué pasa si no les funciona? Y cómo hacerlo funcionar ¿Sale? Repito Cuenta con la última versión Así que les tiene que funcionar Sí porque sí Nos vamos aquí a patrón Vamos a poner un password que ustedes quieran ¿Sale? No es que yo me sepa el password No Básicamente un password del que ustedes quieran Ponen Puede ser una L Un triángulo Lo que quieran ¿Sale? Le damos en siguiente Porque repito De esto yo no me sé el password Entonces vamos a ver cómo hacemos Retrocedemos Ok Vamos a darle nuevamente ahí en el candadito Le damos en abrir Nuevamente patrón Y este Esto vamos a hacerlo por unas Ok Este es ya el segundo intento Con esto ya voy al tercer intento Entonces Normalmente debería funcionarles A lo mucho quizás En el décimo O en el quinceavo intento Más o menos Si ya no les funciona Ya van el El intento número veinte Y básicamente Si aún así no les funciona Cracks Vamos a hacerlo de otra forma ¿Sale? Yo ya voy con esto El cuarto intento Ojalá que no me funcione Así para mostrarles El otro método más ¿Sale? Ok Ya voy si no me equivoco El quinto Y ahora vamos a verlo Y les voy a explicar Repito Qué pasa si no les funciona Ok Aquí puede que a muchos Ya les haya funcionado David ¿Cómo sé que me funcionó? Al estar poniendo Una contraseña ahí Te va a saltar A otra pestañita Que más o menos Por aquí arribita Te va a decir Omitir Continuar Algo así más o menos Aquí dice omitir Pero eso no Si no otro Otro te va a salir ¿Sale? Se va a pasar a otra pantallita Y es símbolo De que más o menos Ya ingresó Ok En este caso Ya voy No sé qué intento Y nada que no funciona Ok Entonces Si tu caso Si en tu caso Ya funcionó Crack Adelante un poquito El video Y vamos a ver Cómo hacemos Para aquellos Que no les funciona ¿Sale? Muy bien No me va a funcionar Eso es obvio Porque ya debió haber funcionado Vamos a intentarlo una vez más ¿Sale? Eso es obvio Que no me va a funcionar Bueno Ahora David ¿Qué vamos a hacer Si no nos funciona? Básicamente ya lo hemos intentado Como 20, 30 veces Yo también en las pruebas Lo estuve intentando Por unos 20, 30 veces Más o menos Y no me funcionaba Pero bueno ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ingresar a configuración O ajustes Por aquí no se puede Ya que repito Eso no cuenta con la capa De personalización de MIUI Entonces si le dan Abrir en aquí Pues no lo va a abrir Nada más vamos a retroceder ¿Sale? ¿Cómo vamos a ingresar David a ajustes? Es muy sencillo Activamos nuevamente El talback Con el botón de volumen Abajo y arriba 1, 2 y 3 Lo mantienen presionado En este caso No es ajustes En este dispositivo Se llama configuración Pero pueden intentar Con configuración O también con ajustes Vamos a dibujar La L nuevamente Ok Aquí una vez Y dos veces seguidas Abrir asistente De Google Abrir configuración Si no se abre Configuración Crack Aquí arribita A veces te dice Para abrir configuración O presiona en tal Este Y ahí arribita Te aparece Un botón de configuración Le das Una vez Y dos veces seguidas Y se va a abrir Configuración Eso es para aquellos Que no les abra Directamente Como en mi caso Nada más Bueno Una vez estando aquí Desactivamos el talback Con el botón de volumen Abajo y arriba Con lo mismo que activamos Literalmente Desactivado Ya está Ahora ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos aquí A la última parte Donde dice sistema Por aquí nos vamos A idioma Y entradas Ok Aquí le damos en idioma Aquí estamos con el idioma español Le damos en agregar un idioma Nos vamos a la última parte Puede ser cualquiera de aquí Pero yo en lo personal Selecciono el último Y luego el del medio Ok En lo personal digo Puede ser cualquiera De los que están al último Y ahora Esto vamos a subirlo arriba Como De aquí De estas dos barritas Lo arrastramos hacia arriba Y esperamos unos segundos Se va a cambiar Y para que el método Sea efectivo ¿Qué vamos a hacer? Retrocedemos Ok Retrocedemos una vez más Y retrocedemos Estamos Ok Aquí se congela un ratito Es muy normal Estamos básicamente En ajustes nuevamente Pero solo que no se entiende ¿Vale? Ahora Esperemos aquí unos 5 segundos Más o menos Ok Y vamos a volver nuevamente Para que se guíen Es más fácil Ingresan este icono Como que más o menos Como de un símbolo Básicamente de admiración Que está ahí Le damos clic ahí Aquí nos vamos Básicamente al primero Porque el primerito es título Entonces la primera opción ¿Vale? Ahora aquí nos vamos A la primera opción también Que está con ese simbolito Y aquí volvemos a subir El idioma de español Arribita Esperemos unos segundos Ya está Ahora cracks ¿Qué vamos a hacer David? Volvemos a Google Chrome nuevamente Pero en este caso Solamente retroceden ¿Sale? Retrocedemos 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 Y ahí tenemos a Google Chrome Porque ya habíamos ingresado ¿Sale? Muy bien Ahora vamos a hacer El intento nuevamente Háganlo tal y como hice Cambiando el idioma Cambié el idioma Luego retrocedí Un poquito ajustes Luego volví a ingresar Volví a cambiar español Y luego regresamos Todo nuevamente Ahora Ya estando aquí Le damos nuevamente Y vamos a ver Si ahora nos va a funcionar Le damos nuevamente En patrón Ok Aquí dibujan nuevamente El patrón que ustedes quieran Yo dibujo una L Porque es lo más sencillo Y más fácil De dibujarlo Ok Si nos aparece eso Le dan en cerrar Y retroceden Nuevamente le damos Ahí en abrir Nuevamente aquí en patrón Cracks Normalmente funciona El séptimo intento Ok Ahí le damos en siguiente Si así Ok ok Nada más deben repetir El patrón que hicieron Bueno ahí Pero bueno Voy el segundo intento Con este ya sería el tercero Ok Normalmente funciona El séptimo intento Pero podría tardarte Quizás en el décimo intento O algo así Creo que ya voy el tercero O el cuarto Vamos a seguir haciéndolo Y repito En el anterior Ya iba como el décimo intento O más Y no me funcionaba ¿Sale? Ahora vamos a ver Cómo es que ya Nos funcionó Cracks Wow O sea Literalmente Para aquellos que no les funciona Repito Se van a configuración Cambian Básicamente hacen lo que hice Y ya está Porque me voy a devorar Mucho más explicándolo Aquí le damos en omitir Y cracks Ahora retroceden Hasta el inicio ¿Sale? Retrocedemos todo Hasta el inicio Ok Y vamos a esperar ahí todo Bueno Para no confundirlos Mejor voy a retroceder todo Así pues Pues nadie se confunde ¿Sale? No es necesario retroceder Hasta aquí Hasta el inicio Pero bueno Vamos a retrocederlo Para no confundirlos ¿Sale? Bueno Aquí nuevamente Ahí con el idioma seleccionado Seleccionan su región En mi caso ya está Le damos aquí En este botoncito Ahora ¿Qué es lo que va a pasar David Con ese password Que hemos puesto? Pues es muy sencillo Una vez que ha cambiado De esa pantallita Como han visto Ya funcionó Ahora Va a cargar directamente Nos va a pedir la cuenta Es normal No te preocupes Vamos a nada más Esperar a que esto cargue Recuerden que en esta parte A muchos les podría tardar Un poco más Un poco menos Y crack Mientras va cargando Te voy a dar un tip Que si en alguna parte Del video No te aparece Una que otra opción O digamos que esto Ya va cargando Como 20 minutos Y no carga Digamos Pues básicamente Mi respuesta rápida Es crack Hazle nuevamente Un hard reset Un formateo Para que te funcione Todo ok ¿Por qué te recomiendo eso? Porque muchas veces Ya lo intentan Con otros métodos Y básicamente Si no te funcionó Con esos métodos Al momento de estar Haciendo ese método Cambias una que otra opción Entonces Bueno Básicamente muchas veces No nos damos cuenta Pero cambiamos de opciones Y en ahí es donde Puede que no te salga Una que otra opción Entonces Si no te aparece Una que otra opción En el transcurso del video Mi respuesta rápida Es hazle un hard reset E intenta nuevamente Con el video Es una respuesta rápida Si tienes alguna O otra duda Puedes dejarlo aquí Abaquito en los comentarios Bueno Aquí le damos En no copiar Ahí cargando Me ha demorado Como Bueno No conté el tiempo Pero casi como un minuto Bueno Aquí Esta parte Varía muchísimo Dependiendo de la velocidad De tu internet Si tu internet es más veloz Pues puede cargar un poco más rápido Si es más lento Un poco más lento Te podría tardar No te preocupes Bueno Aquí nos pide patrón Y ponen el patrón Que básicamente pusimos En mi caso Era una L Porque con ese patrón Nos aceptó Y ahora ya te va a aceptar Ahí abajito decía O usar cuenta de Google En su lugar Eso ya No le den clic ahí No se preocupen Simplemente pongan el password Y ya quedará aquí Porque básicamente Ese password reemplaza Al password anterior Del dispositivo Entonces Ok Ahí en omitir Omitir también Y bueno cracks Como habrán visto Este método Les va a funcionar Si porque si Muy bien Aquí le damos en aceptar Aquí dibujamos nuevamente El patrón Que era una L Aquí le damos en más Más Ok ok Era ya bueno Le dan en siguiente Siguiente Lo que sea Porque igual Lo vamos a hacer Vamos a hacer igual Un hard reset Sale Ahí le damos en aceptar Omitir Muy bien Esperemos aquí unos segundos Más a que esto Puede cargar Como podrán ver Esto es el Xiaomi Redmi A1 Plus En su última versión De parche de seguridad Pero repite El método Funciona también Para el A1 Con el A2 Con el A2 No he probado Porque el A2 Creo que el sistema Es un tantito distinto Aunque tampoco Si no me equivoco Cuenta con la capa De personalización de MIUI Pero aquel que tenga Y quiera probar con este método Pruebenlo cracks Y bueno Sería bueno que me dejen En los comentarios Si ya probaron con el A2 Bueno Ya lo tenemos aquí Ahora David Que hacemos para finalizar Le damos un hard reset Como O bueno Un formateo Un restablecimiento Aquí le damos en configuración Ok Ya está Esperamos unos segundos Nos vamos a la última parte Esperamos a que cargue Aquí a la última parte Le damos en sistema Aquí nos vamos a restablecimiento Restablecer Borrar todos los datos Restablecer valores de fábrica Bueno Ahí en este botoncito Y aquí dibujamos el patrón Que habíamos puesto hace un momento Y esperamos aquí unos segundos Le damos en borrar todos los datos Y bueno crack Ahora sí Nada más Nos quedaría esperar Básicamente Cuando un dispositivo Es formateado Restablecido Como en este caso Perdón por la voz Cuando un dispositivo Es formateado Restablecido Como en este caso En su primer encendido Que ya está encendiendo Suele tardar Entre un aproximado De 2 a 3 A veces tarda Hasta 7 minutos La verdad No estoy seguro Cuánto tiempo Me vaya a tardar En este teléfono Así que no te preocupes Deja ahí tu teléfono tranquilito Que solito me encendere Y yo en unos minutos Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Entonces Ahora sí Vamos a darle un inicio Como al inicio Es lo que siempre digo Pero bueno Aquí le damos en español Bueno seleccionan su idioma Le damos en comenzar Esperamos unos segundos Seleccionan su región Le damos aquí abajito En el botón de siguiente Seleccionan aquí Este botoncito Y también le damos en siguiente Ahora sí cracks Vamos a ver el botón Ok ok un momento Aquí le damos en donde quiere Bueno ahora sí Vamos a ver el botón De configurar sin conexión Oficialmente Ahí abajito Entonces crack Ahora simplemente Le damos click ahí Le damos en continuar Recuerden Ya no es necesario Conectarse a ninguna red de wifi Así que simplemente Daré click ahí abajito Y ya está Y como no estamos conectados A ninguna conexión De internet Ahora vamos a ver Que ok ok un momento A ver a ver Aquí le damos en donde quiere Que ahora el inicio Es muchísimo más rápido A diferencia de Bueno básicamente Desde hace un momento Al estar iniciando Cargaba y cargaba Y bueno ahora Ya no estamos conectados A ninguna red de internet Entonces el inicio Es mucho más rápido Ya depende enteramente Del dispositivo Ya no depende De ninguna conexión Porque repito No estamos conectados A ninguna red de wifi De internet también Y bueno entonces Esperemos aquí unos segundos A que esto pueda finalizar Ya básicamente está Preparando las aplicaciones Y todo ello Para darnos un inicio De la pantalla Del dispositivo Entonces vamos a ver Vamos a esperar Aquí unos segundos Y entonces ok ok Incluso aquí ya apareció Uno que otro detallito La hora y todo ello Y ya lo tenemos aquí Y cracks Ahora si ya está Y eso fue todo Por este video En verdad espero Que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y entonces crack Ahora si ya puedes Colocar tu tarjeta sim Tu memoria Tu nueva cuenta Lo que quieras Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto es KSM Prime Y yo pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye